Rumores estuvo con Ove7 a unos meses de su afortunado regreso. Chicos, ha pasado muchísimo, no había platicado con ustedes desde el relanzamiento. ¿Se superaron las expectativas? ¿Cómo se sienten ustedes con todo esto? Y además, ustedes han pasado en poco tiempo por éxitos y nuevos autógrafos, llenos de conciertos. Han pasado también por un desafortunado incidente que era de un excompañero de ustedes, en donde trataron de relacionarlos, pero salieron avantes y nada más les sirvió, afortunadamente. Entonces, quiero que me digan individualmente, ¿cómo los tocó individualmente? Porque vendían algunos de proyectos no musicales. Mira, definitivamente sí las expectativas han sido superadas, porque cuando empezamos este proyecto, éramos nada más nosotros seis, pero a lo largo del tiempo se fueron sumando gente muy importante, como la gente de Sony Music, la gente de nuestro management, y estamos muy contentos con todo lo que ha sucedido. Creo que a pesar de todas las cosas que han pasado a nuestro alrededor, como tú dices, que hemos salido muy bien, definitivamente nos cuidan muchos angelitos allá arriba para que siempre salgamos libres de todas estas situaciones, porque la madurez que tenemos ahora y del crecimiento que tuvimos durante estos siete años que estuvimos separados, hace que este regreso sea tan natural y tan honesto. Con esto en el caso de ustedes, porque muchos grupos no lo han logrado. Ahora, individualmente, por ejemplo, en el caso de Ericka, me decías que venías de otros proyectos, bueno, sí algunos artísticos, pero no específicamente musicales, o de Oscar, que venía de proyectos detrás de, por ejemplo, emocionalmente, ¿cómo los cambió? Yo me dediqué a los negocios y para mí fue algo muy importante, porque bueno, yo me quité esa espinita que traía y yo estudié una carrera, entonces yo quería de alguna manera como saber que sabía hacer otra cosa. Y la respuesta esperada fue la de Lidia Ávila, que después de su divorcio y la lamentable muerte de su hija, hija que aparentemente concibió la pareja en Guatemala en una de sus visitas, Lidia contestó. En mi caso, gran parte de mi recuperación, por llamarlo de alguna manera, después de todo lo difícil que pasé en lo personal, definitivamente un 50% se lo atribuyo a este regreso, a mis compañeros que estuvieron ahí apoyándome siempre, y el hecho de empezar a trabajar, los ensayos, todo esto, que es lo que más amo en esta vida, cantar, bailar, estar arriba de un escenario, pues sí me motivó a salir adelante. Siempre adelante OB7, para Rumores desde México DF, Francisco Calvillo.